Caspe celebra hoy el 80 aniversario del anteproyecto del primer borrador del Estatuto de Autonomía para Aragón, un texto que se vio truncado con el inicio de la guerra civil. Las instituciones aragonesas han homenajeado en Caspe este momento histórico, como decíamos, en la Ciudad del Compromiso, en un acto con el que se ha puesto en valor la identidad aragonesa. Al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, le han acompañado varios consejeros, el presidente de las Cortes de Aragón, el Justicia y también el presidente del Tribunal de Cuentas. La aprobación del Estatuto hubiera sido sinónimo de pervivencia de la República y sinónimo, por tanto, de pervivencia de una etapa de progreso material, de progreso espiritual, de progreso político, de progreso democrático de nuestro país. Hubiera sido una etapa de explosión de todas las virtudes cívicas y de todas las potencialidades de Aragón. Lamentablemente, el golpe militar del 18 de julio dio al traste con todo aquello. Durante el acto se ha destacado el carácter municipalista de este texto y la man aprovechado para defender un Estado federal que, dice, resolvería los conflictos territoriales. De lo que se trata ahora es, para eliminar algunas tensiones territoriales existentes, para solucionar los problemas que tiene no solo Cataluña, sino la práctica totalidad de las autonomías, entre ellas Aragón, es necesario completar el título octavo de la Constitución y hacer de España de un país casi federal a un país definitivamente federal, con una Cámara de Representación Territorial, con un blindaje de las competencias para que no haya gobiernos que tengan la tentación de recentralizar competencias y con una solución para el problema de la financiación autonómica. La man ha firmado en el libro del Ayuntamiento y ha entregado también una bandera de Aragón al alcalde de Caspe, Jesús Senante. Para terminar, todos los asistentes y la Corporación Municipal ha visitado el Cine Goya, un referente histórico y cultural en el que se ha reivindicado en numerosas ocasiones la identidad aragonesa.